Estamos con Lautaro, jugador de Obras. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, felicitate por la victoria. Bueno, muchas gracias. Contentos, ganamos. Como decía ahí la gente de Obras, creo que fue más lindo ver el partido desde afuera que nosotros, porque lo sufrimos un montonazo, nos hicieron 92 puntos, que es mucho para nosotros. Nosotros queremos plantearnos los partidos a 75 puntos del equipo contrario promedio, así que bueno, creo que tenemos que solucionar algunos temitas para el 27 que jugamos contra Platense. Bueno, venían de dos derrotas, se posicionaban sexto en la tabla. ¿Esto funciona a nivel grupo? Sí, sí, totalmente. De hecho, parece que no estoy contento porque ganamos, sí, hay que festejar también, ¿no? Y aprender también de la victoria. Y además, bueno, como bien decía, perdimos los últimos dos partidos, el último contraolímpico de la banda allá de visitante sobre el final, que eso te duele un poquito más. Y bueno, toda victoria viene bien y aparte tenemos que sumar y cerrar el mes de la mejor manera para después afrontar la Champions allá en Montevideo de la mejor manera. ¿Expectativas para el próximo encuentro? Altísimas. Confiamos muchísimo en nosotros, tenemos ahora tres días, sí, tres días para entrenar y para solucionar lo mal que hicimos hoy. Así que bueno, esperemos venir acá al 27 y ganar. Muchas gracias. A ustedes.